¿Cómo utilizar el libro digital en la plataforma? Damos clic en el enlace de la plataforma que nos lleva a una nueva ventana en el cual se abre el libro digital. Una vez abierta la nueva ventana, donde se encuentra el libro digital, vemos en la parte superior derecha el número de las páginas, el título correspondiente a cada libro digital. Ahora, para ver el contenido de las páginas, tenemos dos opciones. Primera opción, damos un clic en la barra gris derecha del libro donde se encuentra una flecha y automáticamente se abre la página siguiente y así sucesivamente. Ahora, para regresar de página, hacemos lo mismo dando clic en la parte gris a la izquierda del borde del libro, donde se encuentra una flecha de retorno y automáticamente regresa a la página. Segunda opción, situamos el puntero del mouse en la parte superior derecha del libro y vemos que automáticamente se despliega la esquina de la hoja de tal manera que para cambiar de página mantenemos presionado dando clic y arrastramos del mouse hasta la parte izquierda y hacia abajo del libro. Luego soltamos del mouse y automáticamente cambiará la página. En los libros digitales encontraremos algunos videos incrustados en los cuales nos explican brevemente el procedimiento de los ejercicios o ejemplos de los mismos. Este video consta de una barra posterior donde encontramos un play, línea de tiempo, volumen y un botón de ampliar el video. Ahora, para visualizarlos, damos clic en play y se reproduce el video. Vemos su línea de tiempo correspondiente al color amarillo. Si queremos subir o bajar el volumen del mismo lo hacemos aquí. Y para mejor visualización del video lo podemos ampliar en la pantalla completa desde este botón dando clic. Y como podemos ver, se amplió el video a pantalla completa manteniendo aún su barra de navegación. Para dejar de ver el video en pantalla completa volvemos a dar clic en el botón de ampliar video o simplemente presionamos la tecla escape. Para uso más práctico del libro digital tenemos un menú en la parte baja del libro de color negro con íconos blancos. Cada botón tiene su correspondiente nombre y función y al acercar el mouse sobre cada botón se visualizará automáticamente el nombre o acción del mismo. Comenzamos con el botón de pantalla completa, el cual dando un clic el libro se ampliará a toda la pantalla. Si queremos regresar a pantalla normal damos otro clic y listo. Botón imprimir. Le damos clic y aparecerá un submenú con la opción de impresión del documento, donde se podrá elegir entre la impresión de una o varias páginas del mismo. A su vez, existe también la posibilidad de grabar el libro digital con un formato PDF. Botón de sonido. Si queremos quitar el sonido del libro, damos clic en el botón de sonido y desaparecerá. Botón zoom. Damos clic en el botón zoom y se amplía el libro para una mejor visibilidad. Automáticamente, vemos en el centro superior de la pantalla un submenú de color gris, el cual consta de dos íconos, signo más y menos, los cuales sirven para ampliar y reducir la imagen. También hay botones para pasar la página hacia adelante y hacia atrás. Podemos también con el puntero del mouse arrastrar la página del libro de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda para verlo todo. Ahora tenemos otra opción de visualizar la página del libro. En la parte inferior derecha existe un submenú, el cual consta de los siguientes botones, siguiente página y página anterior. Junto a estos botones existen dos más, el de última página y el botón de primera página. En el casillero en blanco que tenemos en medio de estos botones, vemos el número de la página y en qué página se encuentra actualmente. También aquí podemos poner la página a la que queremos ir y automáticamente nos redirecciona. Gracias. 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 Gracias.